La nueva Ford Ranger Raptor fue estrenada a nivel mundial y tiene varias novedades muy interesantes. La primera es que, dependiendo del mercado en el que se comercialice, tendrá diferentes niveles de potencia y hasta motores. En el lanzamiento se mostró con el V6 EcoBoost de 3 litros. Es el mismo motor a gasolina Twin Turbo que lleva la potente Explorer ST y la Bronco Raptor. En Europa, la nueva pick-up rabiosa de Ford tendrá 288 caballos de fuerza y 491 Nm de torque. Eso significa un aumento de 78 caballos y 72 Nm de torque con relación a la generación que reemplaza. Fuera del viejo continente, puntualmente en Australia y Sudáfrica, las cifras de potencia se disparan. En esos países, la Ranger Raptor ha sido anunciada con 392 caballos de fuerza y 583 Nm de torque. Las especificaciones para el mercado norteamericano todavía no han sido develadas, pero se comenta que recibirán la opción más potente. Por otro lado, el motor de 2 litros turbodiesel de la generación anterior no ha sido dado de baja. Más bien, la marca confirmó que lo han mejorado y aunque no develaron las cifras de potencia, comentaron que también estará disponible en mercados específicos. Dicho eso, las opciones son altas de que sea la alternativa para Latinoamérica. La transmisión para el motor V6 EcoBoost es una automática de 10 cambios con tracción integral permanente. Tiene caja de transferencia con dos velocidades, low y high, y diferenciales con opción de bloqueo, tanto para el tren delantero como para el posterior. A ello se suman los siete modos de manejo preseleccionados que configuran todos los elementos del vehículo para una conducción óptima, dependiendo del tipo de terreno sobre el que se transite. Como no podía ser de otra forma, la suspensión ha sido especialmente desarrollada para ofrecer la máxima performance. Por eso lleva amortiguadores Fox de 2,5 pulgadas que han sido evolucionados con relación a la generación anterior. Gracias a eso, el recorrido de la suspensión ha aumentado significativamente con relación a las versiones menores de la nueva Ranger. Las evoluciones quedan completas con aros especiales y llantas para off-road. Además, el chasis lleva una serie de refuerzos que han sido necesarios para que la nueva pick-up deportiva de Ford pueda soportar las pruebas más desafiantes. En cuanto al interior, recibe algunos toques más deportivos que en las versiones menores. El timón tiene costuras de alto contraste y lleva la IA clásica marca roja en la parte superior. Los asientos son especiales y tienen mayor soporte lateral. Aquí también aparecen detalles de alto contraste, así como en algunas molduras del tablero, como alrededor de las salidas del aire acondicionado. El panel de instrumentos es completamente digital y tiene una pantalla de 12,4 pulgadas. Al centro del tablero hay otra en posición vertical para el infoentretenimiento. Esa es de 12 pulgadas y tiene la última actualización del sistema Sync de Ford. Además, incluye conectividad wireless para Apple CarPlay y Android Auto. Las ventas en el mercado europeo empezarán hacia el mes de agosto, mientras que las opciones con motor diésel están programadas para inicios del 2023. Sobre la versión más potente del V6 EcoBoost, se sabe que la producción empezará en la fábrica de Michigan a partir de mayo del próximo año. Al menos hay algo de tiempo como para ir ahorrando. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta nueva versión de la Ranger Raptor. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones con la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos estrenos.